Música Si es necesario Esta en el punto de discusión Un reloj de marca Catechi Catechi se ha extraviado por acá Por este sector de... Los Pelones, cafetería Gracias a la Academia Villares Los Pelones Esperamos que este evento por primera vez En Filadelfia sea un espectáculo Así es que muchas gracias De nuevo bienvenidos a Filadelfia Chicas malas Chicas malas Chicas bienvenidos a Filadelfia 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Buena, buena Buena, buena Buena, buena 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 ¡Bien, bien! 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 ¡Opa! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No veo! ¡No veo! La plantilla cayó. ¡Gracias!